Comparo mi vida antes y ahora, más allá de que tengo 20 años, yo vi mucha pobreza y supe lo que no tener posibilidades y ahora las tengo, ahora hay progresar, ahora los pibes pueden estudiar, como futura docente puedo dar clases en el PINES así que me parece que esa es la gran continuidad y no quisiera que gane Macri por una cuestión de ideas una cuestión de ideas que no representan lo mismo, que no representan a este pueblo y no quiero ver muertes en las calles por represión ni por pensar diferente